Un saludo muy especial para todos en la vitrina deportiva. Hoy estamos haciendo un balance muy especial. Hoy estamos haciendo un balance muy especial para todos en la vida. Hoy estamos haciendo un balance muy especial para todos en la vida. Hoy estamos haciendo un balance muy especial para todos en la vida. Hoy estamos haciendo un balance muy especial para todos en la vida. Hoy estamos haciendo un balance muy especial para todos en la vida. Hoy estamos haciendo un balance muy especial para todos en la vida. Hoy estamos haciendo un balance muy especial para todos en la vida.